Educarte bajo ese nombre se pondrá en marcha en nuestra localidad durante los meses de julio y agosto un campus dirigido a niños de 5 a 12 años. Esta actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva y se realizará en el pabellón de usos múltiples. Ya está abierta la matrícula para el campus de verano Educarte dirigido a niños de entre 5 y 12 años donde podrán desarrollar sus inquietudes artísticas, experimentar con diferentes técnicas y materiales y reforzar las materias escolares que más necesiten. En este campamento veraniego los alumnos aprenderán de manera diferente a través del teatro a desarrollar su creatividad creando sus propios textos y poniendo a prueba la expresión corporal con juegos teatrales, artes plásticas y técnicas de reciclaje. También habrá espacio para el refuerzo de asignaturas poniendo especial atención en la escritura, reglas de ortografía, estructura de textos y más, lectura y comprensión de textos. Esta nueva actividad asegura la diversión con salidas en el entorno, clases de yoga y talleres de pompas de jabón, entre otras actividades. Los materiales están incluidos en el precio, aunque se recurrirá a las familias para obtener algunos materiales reciclados. Los más pequeños podrán así disfrutar de un verano diferente durante los meses de julio y agosto, experimentando con técnicas teatrales, creando sus propios cuentos y llevándolos a escena. Los pagos se podrán realizar de manera mensual, quincenal o semanal. Las clases se impartirán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, contando también con opción de aula matinal y comedor. El mismo se realizará con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva en el pabellón de usos múltiples de la localidad, ubicado en la Plaza Martín Carpena. Para más información pueden llamar al teléfono 652 26 65 55, en el que les atenderá Inma. También pueden ponerse en contacto a través del WhatsApp con Soraya en el número 0039 389 843 7597. Tienen además varios e-mails a su disposición, inmaculadalob.hotmail.com y chiquilla2005.hotmail.it.